La piscina municipal cubierta acoge desde esta mañana... ...la campaña de natación de invierno 2015-2016... ...esta vuelve a ofertar numerosas actividades... ...para laurinos de todas las edades. Bueno, pues hemos empezado bastante bien... ...la mañana ha sido bastante positiva... ...ha venido bastante gente a inscribirse... ...ha comenzado la gente que ya estaba inscrita también... ...ha llamado a mucha gente por teléfono... ...para pasarse esta tarde también... ...para empezar los diferentes grupos... ...y bueno, pues el horario que tenemos ahora... ...es el de todos los inviernos... ...de 8 de la mañana a 10 de la noche... ...tanto en clases, nado libre y nado libre... ...como en atención al público". La oferta de clases es la misma de años anteriores. Bueno, y las clases que tenemos abiertas... ...pues son las de siempre... ...nuestras clases de bebés, la clase de los niños... ...las actividades para los discapacitados... ...actividades para las asociaciones... ...que hemos abierto este año... ...clases de adultos, la escuela de competición... ...que también está abierto ya el plazo... ...para que los niños se vayan inscribiendo... ...y bueno, pues invitar a la gente a que se pase por aquí... ...a que se inscriban, a que prueben las clases... ...que ya verá que la ve bastante bien". Aunque también se incluyen novedades... ...como los grupos de los sábados... ...en los que se imparten una hora a la semana... ...y cuyo periodo de inscripción ya ha comenzado... ...mucha gente se ha interesado por esta iniciativa... ...que comenzará en octubre. Y es que cada año la piscina municipal... ...se convierte en un punto de referencia... ...para los amantes de la natación... ...que se quieren poner en forma... ...o bien mejorar su salud... ...con este deporte tan completo. Como novedad tenemos que este año... ...contamos con un monitor sociocultural... ...con las subcategorías de fisioterapeuta... ...que yo creo que le va a dar un poquito... ...un salto de calidad a lo que es la escuela de espalda... ...lo venían demandando... ...los usuarios de la piscina... ...dentro de la metodología de enseñanza... ...seguimos contando con... ...la iniciativa que comenzamos el año pasado... ...que somos pioneros en Andalucía... ...en Nadares Vida... ...que cuenta con el programa... ...de la Federación de Natación... ...y esperemos obtener los mismos buenos resultados... ...que el año pasado". Los interesados pueden acudir a la piscina... ...de 8 de la mañana a 10 de la noche... ...para informarse y formalizar su inscripción.